¿Eh? ¿Qué? Alguien mandó un hechizo de sueño a todo el pueblo. Tienes razón. Genio, si te sientes cansado... Oh, oh. Demasiado tarde. ¿Quién pudo haber hecho esto? Bueno, esto no es algo que haría Mechanicles, ¿verdad? ¡Mirage! Todo ágrava está bajo mi hechizo. Acompañen a sus súbditos en un dulce reposo. Sus párpados están muy pesados. Sí. ¿Ah? ¡Mi tarea! Es las mil y una noches de Echerezada. Eh, pienso que las historias eran muy buenas. ¡Ah, estoy parado frente a toda la clase en ropa interior! ¡Ay, cómo estoy cansada de este genio! ¿El genio tiene una pesadilla? Y está caminando dormido. ¡Tenemos un simulacro! ¡Tú vas afuera de él! ¡Sin risa! ¡Línea recta! ¡Dejen sus dientes!